hola qué tal cómo estás el día de hoy te quiero hablar acerca de los 7 trucos psicológicos para poder vender más dentro de internet el día de hoy pues estoy realizando lo que es este vídeo dentro de mi oficina en guatemala y el día de hoy pues obviamente quiero hablarte acerca de estos trucos para por si ya me conoces pues excelente para los que no me conocen mi nombre es Néstor Dávila yo me dedico a hacer marketing dentro de internet marketing digital verdad vendo lo que son mis propios productos tanto electrónicos como productos físicos también ayudo a lo que son personas dueños de negocio y emprendedores a que puedan crear sus negocios dentro de internet y que puedan empezar a tener presencia de marca y entonces ahora bien te estarás preguntando y cuáles son esos trucos psicológicos aquí pues el primero es autoridad aquí pues ese es uno de los excelentes trucos pues generar autoridad sobre lo que son las personas en base al segmento que tú estés promocionando o sobre tu audiencia pero obviamente no es que tú generes autoridad porque tú te lo vas a inventar sino porque obviamente tú tienes que ser un experto o experta dentro del tema que estés promocionando porque en el momento que tú te presentes en frente de ellos como un experto pues ellos te van a poner atención van a saber que tú sabes del tema y en algún momento cuando tú les ofrezcas un producto o servicio ellos te lo van a comprar ahora bien el segundo truco sería historias esto recuerda que las historias venden aquí pues el hecho de uno contar una historia alguna experiencia pues esto te va a ayudar a que las personas se conecten contigo se conecten con tu historia y de esa manera pues te van a buscar para poder comprar el producto o servicio que tú estés promocionando otra de las cosas como tercer paso es la recompensa esto porque porque en el momento que nosotros pues estemos realizando alguna campaña publicitaria para traer tráfico a nuestro negocio pues hay que dar una recompensa ya sea un regalo ya sea que te dio algún descuento algún cupón alguna rebaja algo tienes que brindarles a estas personas para que estas personas obviamente pues estén contentos y pues si dentro de tu estrategia es el hecho de que te dejen lo que es su correo su nombre pues obviamente o su whatsapp alguna información personal de ellos pues obviamente tú tienes que darle una recompensa o un regalo un obsequio para que pues en algún momento ellos ingresen a tu negocio y poco a poco te vayan conociendo y obviamente esto es bien poderoso tarde o temprano ellos te van a comprar el cuarto truco los testimonios pero aquí pues obviamente después de personas que ya estén consumiendo tus productos o tus o tus servicios pues obviamente estas personas en algún momento van a estar ahí pues prácticamente hablando acerca de si les ha funcionado tu producto o servicio estas personas van a estar compartiendo esa información y pues tú obviamente dentro de tu estrategia puedes venir a hablar con alguno de ellos y decir que te envíen lo que es un texto donde hablen bien acerca de tu producto les pidas un vídeo donde salgan hablando de ti o del producto que estás promocionando y de esa manera pues tú vas a compartir estos testimonios con otras personas acerca de tu producto o servicio y de esa manera también las ventas van a empezar a aparecer más constantemente el quinto truco sería la necesidad ¿por qué? porque aquí hay personas que empiezan desde un inicio que te digo empezar a promocionar hablar de sus productos como tal pero aquí no es tanto de que hables de tu producto sino que aquí empieza hablando acerca de la necesidad o del problema que esta persona tiene pero también cómo vas a solucionar ese problema y obviamente en algún momento cuando esta persona se dé cuenta que tú lo vas a ayudar que tú sabes cuál es su problema cuál es esa necesidad que esta persona tiene pues obviamente te va a comprar ahora el sexto sería escasez de un productor aquí cuando tú haces como una estrategia donde pues le digas a tu público a tu audiencia pues que vas a tener alguna promoción por un cierto tiempo o un producto de un rango a un rango de fechas pues esas personas y obviamente vas a explicar que a partir de esa fecha ya no van a volver a ver el producto a ese precio o el producto lo van a volver a ver de aquí a seis meses posteriores de esa fecha pues obviamente esas personas van a querer adquirir ese producto inmediatamente antes que se termine si es un producto físico si es un producto electrónico pues antes de que cierres tú las puertas y ya no van a poder ingresar entonces esto este es un truco muy poderoso el cual pues te va a ayudar a vender más ahora bien lo que es el séptimo pero aquí pues una diversificación de precios eso puede ayudar dentro de tu negocio porque aquí tú vas a empezar dentro de tu escalera de valor a colocar productos que te digo desde 20 dólares puedes ir escalando otro producto de unos 47 dólares luego otro producto de 100 dólares y así sucesivamente entonces las personas que compraron tu producto de 20 dólares pues obviamente tú les estarías compartiendo pues con ese producto información o ya sea algo pues si es un producto físico o algo que realmente pues va a valer en tema de producto o de información más de lo que ellos pagaron por lo tanto van a quedar satisfechos y obviamente cuando tú les ofrezcas u otro producto de un precio más alto ellos yo te lo aseguro que te lo van a comprar yo tengo clientes que me han comprado desde un producto pues de bajo costo y obviamente han adquirido otro producto y yo les he ofrecido un tercer o cuarto producto y me lo han comprado por eso mismo ¿verdad? porque eso lo utilizamos dentro de las estrategias de internet para poder vender más entonces eso es lo que te quería compartir en estos 7 trucos psicológicos que debemos de utilizar dentro de nuestro negocio para poder vender más y para obviamente mientras más ventas nuestro negocio va a ir creciendo si como tú entonces eso es lo que te quería compartir en este video si te gustó por favor da clic en me gusta o da clic en la campanita de notificaciones cada vez que yo subo un video te va a llegar una notificación donde yo he subido un video o compártelo ¿verdad? aquí ahí está pues para que lo compartas este video con otras personas créeme que otras personas te lo van a agradecer porque están buscando este tipo de estrategias para implementar dentro de su negocio así que espero pues te haya gustado te mando un fuerte abrazo y nos seguimos viendo en un próximo video adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!